Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn Un nuevo capítulo y... Lo último que había hecho había sido mirar la cueva esta de... Vergonquerique o algo así Y recuerdo haber pillado un libro negro allí No sé si lo llevaré conmigo encima Hostia, los DPI como están, eh Creo que era uno de estos que leí Hostia, esto gira una burrada, tío Vale, ahora los he bajado mucho Va un poquito raro el... El juego, eh, con el ratón, no sé A ver, vamos a quitar la primera persona Es como si me girase raro Voy a subir los DPI Bueno, ahora va mejor Sí, va bastante más fluido ahora Pues no sé qué haré, eh Así que iré a mirar cosas por ahí Esta espada Llevo muchísimo que no juego Y es que he estado... Bueno, casi siempre digo lo mismo, ¿no? De todos los juegos Que llevo mucho que no lo juego y tal Pero es que he estado con el DVD Y... Prácticamente no juego otra cosa últimamente Tenemos el arco Y sí, me llevo esta espada Es un mandoble, a dos manos Bueno Pues a ver qué misiones me quedan por ahí En roca del cuerpo, si no me equivoco Estaba ya prácticamente mirado O sea, estaban todas hechas Creo que me faltaban un par de secundarias aquí Pero nada importante Sangre de dragón Tenemos la del túmulo de Colborne Y también hay que hacer misiones en la aldea Skal y tal Pero para esas creo que había que avanzar un poco en la historia principal Podría investigar el túmulo este Lo que pasa es que este... Voy a tener que hacer varios cortes Hay que hacer varios cortes para subirlo Porque es que hay que estar esperando varios días y tal Vamos a ir a hacerla No creo que haga falta hacer cortes Simplemente... Dejar pasar los días y ya está, ¿no? Pues es un poco coñazo, ¿eh? Vamos a hacer viaje rápido, qué cojones Aquí, si no me equivoco Luchabas contra un sacerdote dragón Y te daban la armadura de Acidal Que... Estéticamente no es que sea muy bonita Pero es bastante útil Hola, Ravis ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué te pasa a ti? A mí nada, ¿eh? No te pongas tonto Lo siento, es que ya he tenido bastantes cobardes palurdos Que han venido a burlarse de mis esfuerzos Bah... Supongo que no tiene nada de malo decírtelo Pareces una persona bastante honrada Uy, sí Si yo te contara Vaya Rallis Rallis Sedaris Salido del duelo El duelo, ¿eh? Será una ciudad, supongo Me envió aquí con el fin de obtener unas raras antigüedades Las reliquias de Acidal Que me las voy a quedar yo, por supuesto Empezó a torcerse rápidamente Debo decir Lo que sí que recuerdo Es que las botas de Acidal Te permiten poder caminar por el agua El resto No recuerdo lo que hacía ¿Qué ocurrió? No viene de las tierras septentrionales No esperas que las cosas sean fáciles, ¿sabes? Pero esto superaba un poco mis capacidades Eso sí Para esta misión Hay que apoquinar bastante pasta, ¿eh? Y así que no podías verlo Estaba enterrada en ceniza Como casi todo lo demás En esta isla maldita Escabé un montón de porquería Más alto que yo Antes de dar con el túmulo ¿Quién sabe cuánto queda Para llegar a la puerta? Escabar no es que sea mi especialidad Aunque lo fuera Las tormentas de ceniza Lo cubren más rápido De lo que puedas cavar ¿Y por qué no contratar a mineros De fuera de Roca del Cuervo? ¿Te parece que tengo Esa cantidad de dinero? Me toca pagar a mí Nada A mí solo me pagan a la entrega No me puedo permitir el lujo De privarme de mil septim Para esto Para hacer dinero Se necesita dinero y eso Hay mucho más al otro lado Pero no puedo llegar ahí Sin un pequeño empujoncito Mira, anda, te doy el empujón Tengo algo de dinero ¿Buscas a alguien que se asocie contigo? Sí, sí Y no es lo único que hay que pagar Son mil Luego dos mil Luego no sé cuánto Hay que pagar varias veces Pero de momento Yo gestionaré la excavación Si tú te encargas del dinero ¿Tienes el oro? No tengo Espera que te llegue un mensaje de Radis Tengo mucho trabajo por delante Volveré a Roca del Cuervo Y reuniré a unos cuantos excavadores Cuando tengamos algo Que valga la pena ver Te haré avisar Es un placer hacer negocios contigo Camarada Nos vemos Vale Pues entonces Esto es lo malo ahora, ¿no? Me tiene que llegar un mensaje Y no sé si Viajo a Roca del Cuervo Me va a llegar O tengo que esperar Vamos a esperar Un día Viajamos a Roca del Cuervo A ver si viene el mensajero Me da el mensaje Y volvemos aquí Lo mismo hay que esperar dos días Porque el mensajero Dudo que vaya a venir aquí Si no me equivoco Hay que ir a Roca del Cuervo Si o si Esto es lo malo, ¿no? Que hay mucho que esperar Vale Vámonos a Roca del Cuervo A ver si Viene el mensajero Si no viene Habrá que esperar otro día Eh, mensajero Si pretendes vagar por Solstein De momento Aquí no viene ni Dios Hola Vale, vamos a A irnos aquí Por ejemplo A la pobreza esta Vamos a esperar Otras 24 horas Y volvemos a Roca del Cuervo Es que coño hay aquí ¿Son bandidos o qué? Tiene pinta, eh Si, si Líder Eh, levanta El único dice Anda que no es fácil matarte ¿Qué haces tú pegándome? Bueno, estos los he matado por hace tiempo Eh, voy petado ¿O qué? No, no Creo que le he dado a... ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué no me deja? A ver ¿Qué cojones? Voy bien de peso Está un poco bug esto, eh Ahora, coño No me dejaba Colmillo tormentoso Este es un arma única Si no me equivoco Ese arma es única A ver qué tiene por aquí Gema, collar Y oro De peso voy muy bien La verdad Mira, ganzúas Me van a venir bien No sé cuántas tengo Pero creo que son poquillas Las que tengo Vale, vamos a esperar aquí Veinticuatro horas Y ahora digo yo Que sí que Tendrá que venir el mensajero Una vez viaje a Roca del Cuervo Es lo malo de este capítulo Que es bastantes esperas, eh Pero como quiero dejarlo todo Lo que es la misión Del túmulo del Colmillo oreste En un vídeo Pues es lo que hay que hacer Podría hacer cortes y tal Pero paso de editar el vídeo Hola Sí que sois puntuales vosotros, macho A ver Si viene el mensajero Tiene que venir a Roca del Cuervo Creo que en cualquier otro lado No viene Han pasado dos días A ver qué me dice la misión Espera que te llegue un mensaje Aquí ni mensajero ni hostias, tío Lo mismo son tres días Me parece excesivo Pero bueno Vamos a esperar Otras veinticuatro horas, tío Pero vamos Que me parece excesivo Tres días Y ahora que no venga Si no viene Hago otra misión O otra cosa, eh No voy a estar aquí esperando Yo creo La misión en sí No está mal Es entretenida Vamos a hacer viaje rápido A Roca del Cuervo Estamos al lado Pero La misión no está mal, eh Aquí no viene Ni Dios Estoy por viajar Al túmulo A ver Si está Raris Creo que era, ¿no? A ver si está por ahí Y a ver si me dice algo Yo qué sé Es este Vale, entonces supongo Que habrá que esperar A que estos terminen de cavar, ¿no? A saber lo que les lleva De tiempo eso Vale, vamos a hacer Una cosa Vamos a esperar varios días Vamos a esperar Yo qué sé Tres días seguidos No recordaba yo Que hubiera que esperar tanto, eh Si hubiera algún modo Algo para esperar rápido, tío ¿De cuántas horas quieres? 24 Pum ¿Le das? Hostia, podría ir a dormir También, yo creo, ¿no? Aunque yo creo que el dormir Es igual O sea Va de un en uno A las horas No, pero seguro que hay algún mod Que en vez de estar esperando así 19, 18, 18, 17 Te las consume de golpe O algo Porque ya os digo Si no, este vídeo Voy a tener que estar esperando Varias veces, eh Vale, ahí hemos esperado más Dos días, eh Yo creo que puede valer, ¿no? Voy a viajar a Roca del Cuervo primero A ver si llega el mensajero Si no viene el mensajero Hago otra misión Y esta la iré haciendo así Random, eh Mira, aquí está el mensajero He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano A ver, dame, dame Vamos a ver Esto me lo dio Un elfo oscuro De aspecto bastante alterado Que corría por Roca del Cuervo Dijo que era importante Llevártelo en cuanto me fuera posible Vale Parece que ya está Tengo que irme O sea El mensajero este Habla como raro, ¿no? Porque Te empieza a hablar tranquilo Luego se pone saltado Y luego vuelve tranquilo No sé Le dan como venazos Pues Por lo menos Me ha mandado la primera carta Ahora Más de lo mismo Pagar Bueno Habrá que investigarlo, ¿no? Investigar Pagar Y tal Otra vez ¿Dónde está Rallis? Está aquí fuera A ver, Rallis ¿Quién sino? ¿Qué está pasando? Tengo que ir a limpiarlo Esto es lo que se consigue Por escatimar Con la mano de obra ¿Ahora qué? Bueno A menos que vayas A ver Telas con los Draugr Toda esta aventurilla nuestra Se ha acabado Puede que se haya acabado De todas formas Yo me encargo Un callejón sin salida Antes de que el lugar Se convirtiera en un Hervidero Aunque puede que hayamos Pasado algo por alto No sé Elimina los Draugr Del túmulo de Colbert Col... Bjorn Como se diga Hay un camino a las profundidades ¿Ha habido suerte? Vale El descenso de Acidal Este es el mapa de... Solstay ¿Ha habido suerte? El tío este Va dejando por aquí Diarios Y son bastante interesantes ¿Eh? Al que hay por aquí Son bastante interesantes Porque va contando Cómo se va sintiendo Y todo Y todo Esconden más de lo que es ¿Eh? Obviamente no voy a decir nada Para no spoilear Por si alguien no lo... No se lo conoce Pero... Es bastante interesante Bueno, ya ves tú Este es lo que me ha aguantado O sea, no veo una mierda ¿Por dónde hay con... Aquí? Hola Seguramente sean todos señores De la muerte Oye, esto si ataco así Manda... Yellow, ¿no? Nada, nada Estoy muy fuerte yo A ver, perro Perro esqueleto Muere Muere Azote Nada, mací cosquillas Tío Espada y escudo de eva No nada Cuidado con las flechas Porque las flechas Si que hacen daño Eso es un... Un gran fallo Que tiene el juego Y es que te tiran Y tardas un huevo En levantarte, macho Y hasta que te has levantado Te dan de hostias, tío Eso deberían cambiarlo Bueno, no lo van a cambiar Porque esto tiene ya más años Voy a tomarme una poción Que lo mismo Si me confío Venga, venga Ataca Me estoy cubriendo No me grites, eh Oye, ¿esto por qué se ha ralentizado el tiempo? Yo no he usado ningún grito Ni nada Hablando de gritos Debería desbloquearlos Esto no sé Qué cojones está pasando Se está muerto ya Yo sigo pegándole Pero, ¿esto por qué cojones Se ha ralentizado? ¿Tengo algún grito puesto? ¿O alguna mierda? Y le he dado sin querer Fuerza implacable Oye, esto se ha quedado bug, eh Sí, sí, sí Ya te digo yo que Esto no debería ser así Lo mismo cuando salga Se desbuguea, pero Vale, ahora Eso estaba bug, eh En la vida me ha pasado a mí eso Hostia, las cerraduras Hace tiempo que no uso yo esto Vale, sé dónde está Es... Ahí No, más para arriba Más para arriba No No tanto A ver Por ahí Ahí está Tres ganzúas Bueno, más de las que he perdido Vale, pues Esto ya estaría Coger pico Espérate, espérate Debería poder pillar Alguna reliquia ahora, ¿no? Yo creo A lo mejor alguna reliquia Del ácido Esta que hay por aquí O es más adelante Porque yo recuerdo Que a cada nivel Ibas cogiendo una Pero no, no Aquí no parece que haya nada Escudo de molde A ver Hay una puerta aquí Pero obviamente Esto no se abre Bueno, pues vamos a hablar Con este Ahí no hay nada Y ahora, pues más de lo mismo A contratar nuevos mineros A volver a pagar Y a volver a esperar Otro mensaje Cuando las cosas Se vuelvan a joder A ver ¿Dónde estás? Mierda ¿A qué es de noche? Y este está poseído por ahí Ah, no, está aquí Vale Los he matado Bueno, es un comienzo A menos que haya algún camino Tras ese callejón sin salida Estamos atrapados aquí A ver, a ver Bueno, es un comienzo A menos que haya algún camino Tras ese callejón Qué raro Vale, tengo que hallar un camino Hacía yo Tengo que buscar el camino Y decirle que hay un camino Y este ya, pues, se ilusiona otra vez Me cago en tu puta madre ¿Y me dices ahora lo del camino? Nada más que entro Aunque no recuerdo qué camino he hallado Pero bueno A ver Rally Se ha hallado un camino ya No sé cuál Pero alguno Y he hallado el modo De seguir avanzando Bueno, quizá haya alguna esperanza Para nosotros Ahora tendré que ir A reclutar a más mineros Y no tarde cuatro días Bueno, has tardado más, cabrón Viendo que ninguno de sus amigos Regresó del primer intento Esta vez tendremos que dorarles Un poco la píldora Creo que necesitaremos Pongamos Dos mil septim Para contratar Claro, como tú no pagas, cabrón Toma Nunca me canso de ese sonido Me costará unos días Dar con más peones Pero vuelve a pasarte Cuando puedas A ver cómo nos va Vale Pues vamos a ir a Aquí la arboleda esta Y vamos a esperar dos días O tres días Más bien ¿Qué me dice la misión? Que espere mensaje, ¿no? Sí Que espera mensaje Que yo sepa Eran como Tres, cuatro Esperas, ¿eh? No eran más Yo creo que con tres días Puede valer, ¿no? Dos a lo mejor se queda corto Pero tres Porque ahora creo que Los mineros estos Que contrataban más mineros Seguía pasando lo mismo, ¿no? Que más Draugr Y se iban a tomar por culo Y luego contrataba a mineros Pero con guardias O sea, que tuvieran como guardaespaldas O algo Y ya después de eso No digo más Porque después de eso Ya creo que es el momento clave Vale, vamos a esperar Un día más Yo creo que con esto Suficiente Además El tiempo que vas viajando Pues si yo, por ejemplo Me voy a arrocar el cuervo También pasan unas horas Y eso cuenta A ver Tres, dos Vamos a viajar directamente aquí A Roca del Cuerpo Y a ver si viene el mensajero Digo yo que sí, hombre Aunque antes he esperado Más días, ¿eh? Mira, mensajero Hola Pues dame Va, todo bien Si no me equivoco Este al final acababa Hasta los huevos De mandarme cartas Diciendo Ya no te envío más, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué dice? Eh, la nota La nota Quiero verla Que antes tampoco La he leído, tío Esta es la del principio Espero que este mensaje Te llegue rápidamente Freysa Ah, Freysa soy yo Es verdad Hemos completado La excavación inicial Pero no hemos encontrado Con algunas dificultades Inesperadas Ven en cuanto puedas Tu socio Rallis Rallis Esa fue la primera carta Que me mandó En estas criptas Aparte de una oleada Tras otra De Drauger Al menos Han muerto Seis excavadores El resto Ha huido No los culpo Ya has tenido Algo de suerte Con esos bichos Antes Algo de suerte Anda que no mató Yo a Drauger Chaval Volver ahí A ver si hay alguien Vivo Que yo sepa No había nadie vivo O si Encuentra Tendré que encontrar Los cadáveres Más bien Porque Que yo recuerde No quedaba nadie con vida A ver Hola minero Que tienes Un pico Como es de esperar Oye Yo llevo conmigo Un antiguo pico nórdico Si no me equivoco Por si acaso veo Staldring Antiguo pico nórdico Si Hostia Esto pesa bastante A ver Cuanto hace daño A lo mejor es mejor que el mío 210 Hostia Hace bastante más daño Que la que yo llevo Ah no no Es el arco Coño Vale vale Ya decía yo 71 No es peor Es peor El que hace 200 de daño Es el puto arco Tío En tu cara Hostia Pues no le he dado En el pecho A ese creo que si Le he dado en la cara Y la segunda también Vamos a ver Donde le he dado Si mira En toda la boca Y la otra En el cuello Ahí se ha atreado En toda la cara Mira en todo el ojo Ese no creo Ese es un Señor de la muerte No creo que le mate De un flechazo Pero le quito Una burrada Tío De un flechazo De dos Me lo cargo Donde coño Está el otro Que no le veo He fallado Porque puedo Y he muerto Vale Aquí Me sonaba Que había algo Que coger A lo mejor Se coge más adelante ¿Será la calavera esa? No, no Creo que había Que coger algo Aquí En este pedestal Pero Será más adelante Eso No sé yo Si se lo he dado En realidad Se desvía Muchísimo La flecha Vamos a probar Esto Cáete Cáete Tenemos un grito Por aquí Vale Esto está todo mirado Si no me equivoco Vale Vamos a mirar Por aquí El grito No creo que pueda Cogerla aún Minero Eh Botas De acidal Me llevo Las botas Y Por ahí De momento Creo que no vamos A poder pasar De todas formas Esto aún no me ha dicho Que regrese Te veo Porque te quedes Ahí parado Bradín ¿Qué te cuentas? El descenso De acidal Te he oído De milagro Atrás Cabrón Que me habéis Matado Los mineros Cabrón Me habéis Hecho Gastar Dos mil De euros Dos mil De pasta De esa Bueno No sé Si son Euros No son Como se llama En la moneda De aquí No sé Cómo se llama Septim No me acordaba Se llama Septim Creo ¿No? Vale Allí tenemos Otro camino Hay una trampa Aquí Vale Me he cerrado Perfecto Vaya reflejos De ninja De momento Tengo las botas Creo que era la segunda No ¿La tercera? No La tercera no La cuarta Vale Encuentre los mineros Esta era la que tenía que encontrar Carta de Mirelli A ver qué dice A ver la Mirelli Que se cuenta Mamá Entiendo tus preocupaciones Pero realmente no hay nada Por lo que debas asustarte tanto El primer equipo que trabajó aquí Era un atajo de idiotas Y bebedores de leche Que no sabían vigilar su propia espalda Puede que nosotros Nos encontremos con algunos problemas Pero nada que no hayamos visto antes El tipo que nos contrató Rallis Me resulta un poco raro No le quitaré el ojo de encima Así que No sumes a esto A tus preocupaciones Estamos bien No nos pasará nada Tú Precúpate por ti Y por papá Y yo cuidaré de mí Ya hablaremos cuando vuelva a casa Con esta carta Deberá llegarte dinero suficiente Y si te falta algo Cóbratelo con la piel del mensajero Bueno Pues esta era Coño que hay uno aquí Muere Muere tú también Coño ¿Y este de dónde ha salido? ¿Hay más por aquí dentro? Vale Se abre eso No me deja volver De momento Creo que se cogían dos anillos Si no me equivoco Y una armadura completa Vale Esta es la puerta de antes ¿El grito? Bueno Esto no pasa nada Porque más adelante Lo voy a poder explorar Bien a fondo De momento Tengo las botas Donde están Botas de caminar De las aguas de Acidal Caminar sobre las aguas Si llevas cuatro reliquias de Acidal Más diez a encantamiento O sea El encantamiento Está bien Porque es un encantamiento único Y tú puedes ir corriendo Por ahí Por el agua ¿Sabes? Que no te hundes No te sumerges Vale Vamos a seguir hablando Con Rallis Y a ver que se cuenta Creo que Puede que sea la última espera Es que no sé Si había más esperas Si no es la última Es la penúltima He encontrado A los mineros desaparecidos Ambos muertos Es una pena Me aseguraré De informar A sus familias Mientras tanto Termina con esos Draugr Para que todo sea seguro Cuando traiga un nuevo equipo Ah que no he acabado ¿Cómo que no? ¿No? Hostia ¿Qué coño me ha faltado? Pues me he dejado algún Draugr por ahí Que no he matado A ver dónde está Si, si Me falta uno Tío Ahí está Me has hecho Volver aquí para nada Solo para Matarte Cabrón Ya está Ahora sí Pagamos Y yo creo que va a ser El último pago ¿No? He derrotado a los Draugr Y he encontrado a los mineros desaparecidos Han muerto Ahora 3.000 Al menos podemos volver al trabajo Pero el plus de peligrosidad Sigue creciendo Y esto no va a ser nada barato Esta vez también voy a contratar A algunos mercenarios Tener algunas personas alrededor Que sepan luchar Debería Bueno Eso les hace sentir Más tranquilos A los mineros Y con suerte Los mantiene con vida Pero tampoco van a salir baratos Ya vamos Que me toca pagar Te temes eh Hijo de puta Anda que tú pagas algo Ten Más vale que merezca la pena Vamos a multiplicarlo Vamos a multiplicarlo por 50 camarada Más que no Confía en mí Iré a contratar a un nuevo equipo Y algunos tipos forzudos para protegerlos Ven a vernos más adelante Esta vez nada podrá detenernos Pues a ver Hay que esperar Hay que esperar o no El nuevo mensaje Creo que puede ser el último El último mensaje No lo sé Vamos a esperar 3 días Y a ver que pasa Ya os digo La misión Merece mucho la pena Porque Puedes conseguir Varias cosillas Aparte de la armadura De acidal Un grito Tienes opción De conseguir Un nuevo seguidor O un nuevo Arma única Yo Tiraré hacia el arma Me gusta más Aunque no la voy a usar El arma es una mierda Pero bueno Vale Hemos esperado un día Algunos ya sabéis De que estoy hablando Otros a lo mejor no Pero es que tampoco Quiero spoilear Te van a dar dos opciones Y hay que elegir Vale Llevamos Dos días No Vamos a esperar Un día más Creo que llevo dos días Esperamos un día más Por si acaso Vale Ahora En teoría Van a venir Con mercenarios Y tal Que yo sepa También palmaban Pero luego No sé Si había que volver A pagar Para algo O estar ya La última vez O sea Aparte de mercenarios Que le va a poner Yo diría Que era la última Vale A ver si llega El mensajero El mensajero Tiene que venir Cabreado Eso sí Decir Estoy hasta los cojones Ya no te voy a enviar Y ya no te voy a enviar Más cartas Así que no me mandes Ahí está El mensajero He estado buscándote Vamos a ver Otra carta de Rallis Está empezando A asustarme un poco Parece que ya está Tengo que irme ¿Cómo que asustarte? ¿Y tú qué sabes? Esto es lo mismo Se ponen las cartas Ahí cabrón Vamos a leer La carta primero Bueno Vámonos Y leemos la carta ahora A ver Volumen 3 Espero que no te enfades Pero es posible Que necesite Más recursos Ven a verme Cuando tengas un momento No te enfades Hijo de puta Tú A currar Que te estoy pagando Para eso No esperaba verte Tan pronto Parece que esta vez Algunos de los mineros Han sobrevivido Bueno Los mercenarios Han hecho su trabajo Ha valido Todos los septim Pagados Obviamente Puede que ellos No estén de acuerdo Los muertos Al menos Dios Menudo desastre Me da que esto Ya lo hemos hecho antes Pero eso significa Que cada vez Se nos da mejor Me estoy arruinando Cabrón Voy a matar a los Draugr Y yo impediré Que el resto de esos Engua Salga corriendo Engua Pues nada No es la última Va a haber que Hacer una más Mas no es la última No es lo que No es la última No es la última Gracias.